¡Hola, Pa! ¡Hola! Raúl, alejate un poquito del teléfono de la cara, así te puedo ver. Y vos me podés ver a mí. ¡Hola! Te vine a visitar otra vez por acá. Ya nos vamos a poder ver, falta poquito. Lo importante ahora es que le hagas caso a Norma en todo lo que te diga, ¿sí? Y sí. Las normas son para respetarla, claro. O sea, ¿de qué te reís? ¿De dónde sacaste mi teléfono vos? Lo busqué en la guía. ¿En la guía? Vos no serás una de mis novias que me persiguen, ¿no? Es una novia, tía... Se tomó el trabajo de buscarme el teléfono mío en la guía. Es tu hija, Victoria. ¿Yo tengo hijos? Sí, Raúl. Norma es mi novia. Me prepara la comida, me lava la ropa, me hace la cama. Normita a mí me tiene como un rey. ¡Ay, papá! ¡No seas machirulo! ¿Cómo? Nada, nada, nada. Y te comento algo. Esta mañana desayunamos tres o cuatro, nada más acá. Vos sabés que el resto de la gente, yo creo que la mayoría, volaron. No, papá, ¿sabés qué pasa? Están desayunando por tandas. Es por el protocolo de cuidados, por el virus. ¿Virus? ¿Qué? Nada, nada. Virus, la banda, ¿te acordás? A lo mejor se fueron todos a un recital. A ver a Virus. ¡Qué cagadores! Se van a la milonga y no me llevan esto. Pa, hablando de música, ¿nadie te cantó nada hoy? ¡No! ¿No? Yo te tengo una sorpresa. Hoy es tu cumpleaños, pa. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla victoria. Que los cumpla feliz. Tenés que pedir tres deseos. ¿Los pensaste? Pensalos bien. Pero si es tu cumpleaños. Bueno, pero te los regalo. ¿Que se puede hacer eso? Sí, claro. ¿Cómo no se va a poder? ¿Cómo no se va a poder compartir los deseos? Pero no te los digo. Así se me cumple. ¿Eh? Bueno. Secreto. ¿Ves? Ya tenés ocho añitos. Ya tenés que saber lavarte los dientes sola. Pero bien lavadito. ¿Eh? Cepilladito. Dejé limpito, limpito, limpito. ¿Sí? Acordaste, eh. Tenés que aprender y hacerlo. ¿Sí? ¿Sí? Cuídate, pa. Te quiero mucho, hijita. Norma, ¿a vos te gusta la música? ¿No crees que vamos juntos al festival ese? Dale, va. Si te acuerdas de mí No te olvides de llamar Si el imán te puso ahí No te olvides de tocar No te quedes dormido